Música Iniciemos esta semana querido hermano, querida hermana en el nombre del Señor celebrando esta Santa Misa presentemos en la mesa del altar cada una de nuestras intenciones oramos por nuestras comunidades, nuestras familias todos nuestros hermanos que viven y celebran con nosotros la misa en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa oramos por cada una de sus intenciones también por nuestros hermanos que se encuentran enfermos aquellos que nos piden oración que los tengamos presentes en el sacrificio del altar presentemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que el Señor les dé el espíritu de la docilidad y vayan perseverando en la fe nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros que también nos reconocemos pecadores Tú que fuiste enviado a sanar los contritos de corazón Señor, ten piedad Tú que viniste a llamar a los pecadores Cristo, ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios Todopoderoso y Eterno haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Abraham ante la promesa divina no cedió a la incredulidad sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios pues estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete por lo cual le fue contado como justicia pero ¿qué le fue contado? no está escrito solo por él también está escrito por nosotros a quienes se nos contará nosotros los que creemos en el que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación palabra de Dios te la vamos Señor bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Él le dijo Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? y les dijo Miren, guárdense de toda clase de codicia pues aunque uno ande sobrado su vida no depende de sus bienes y les propuso esta parábola Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciéndose ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha y se dijo Haré lo siguiente Derivaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes y entonces me diré a mí mismo Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años Descansa, come, bebe, banquetea alegremente Pero Dios le dijo Necio, esta noche te van a reclamar el alma ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios Palabra del Señor Escuchamos queridos hermanos y hermanas en la lectura del Evangelio de San Lucas un pasaje donde hay dos hermanos y los dos están allí en una disputa han recibido la herencia pero no se ha repartido y ponen allí a Jesús para que medie entre los dos La lección de nuestro Maestro es increíble Desde su sabiduría en lugar de darles una respuesta pone allí una parábola la de aquel hombre que se creía y era rico, autosuficiente un hombre que tenía muchas tierras que produjeron una gran cosecha El pecado del hombre hoy es la autosuficiencia creerse rico para no depender de Dios autosuficiente pero resulta que nuestra realidad es completamente diferente Criaturas e hijos de Dios dependemos de Él, de su amor, de su misericordia, de su compasión Por eso, ¿qué tesoros estamos atesorando? Espero que no se nos vaya la vida atesorando cosas pasajeras y efímeras Un deseo de poseer, de tener hay en el corazón del hombre actual y eso lo lleva a la codicia, a la ambición Se autodestruye queriendo tener lo que otros no tienen deseando acumular y acumular y a la final el vacío de su corazón lo lleva a la desesperanza Hoy el Señor nos invita a que tengamos un solo tesoro Él y nuestros ojos puestos en el cielo nuestra recompensa Ciertamente necesitamos de los bienes para subsistir pero que no sean el objetivo en nuestra vida sino que por el contrario sean un instrumento para un bienestar integral físico, afectivo, emocional y espiritual La respuesta que da Dios a este hombre es una respuesta fuerte Necio Esta noche te van a reclamar el alma ¿Y de quién será lo que has preparado? De allí nuestra invitación hoy Atesorar para Dios y poner nuestro corazón allí El que atesora para sí no es rico ante Dios Presentémonos hoy a nuestra madre Aquella mujer humilde, sencilla Esclava del Señor Para que nuestra disponibilidad y nuestro corazón estén limpios de todos aquellos afectos, pasiones y bienes desordenados Que el Señor nos acompañe a lo largo de esta semana para que con la fuerza de su Espíritu vivamos siempre la caridad y la solidaridad con nuestros hermanos más necesitados Amén Amén Dios es fiel guarda siempre su alianza. Libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuenan los profetas reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente. Horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios eterna fiesta. Tierra nueva pero en heredad. Si al mirar hacia atrás somos dejados de volver al Egipto seduto. El Espíritu empuja con su fuerza avanzar por la vía del amor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Te rogamos Señor nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no sólo el creador del género humano sino también el autor generoso de su restauración. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos unidos a los ángeles nosotros queremos celebrarte y jubilosos te alabamos por siempre diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Jesús, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, santo, santo en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Presentamos cada una de nuestras intenciones. Presentemos a nuestros hermanos que se encuentran enfermos, que se encuentran con una enfermedad terminal, para que el Señor les dé la alegría, la fortaleza, la perseverancia en este momento especial. Oramos por todas las personas que nos piden oración, aquellos que se encuentran tristes, abatidos, aquellos que se encuentran solos, aquellos que se sienten excluidos, aquellos que se sienten rechazados o perseguidos, para que nuestro Padre Celestial, por mediación de su Hijo en el Espíritu Santo, los sostenga, los defienda de todo mal y peligro. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense fraternalmente la paz. Or, eterno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Or, eterno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. hermanos, es el Señor, es el Cordero de Dios, el que quita todos los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, y vida es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. alegres cantan sus melodías, este es el día que hizo el Señor. alegres cantan sus melodías, este es el día que hizo el Señor, por los caminos salidos del mundo, tras de las huellas de un amor feliz. hermanos, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales, para que seamos socorridos con beneficios temporales, y seamos instruidos en los eternos. por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden permanecer en paz. el Señor es el Pastor, flotando a todos los ámbres, Por Jesucristo nuestro Señor. apre, Hijo y Espíritu Santo, ven a todos los ámbres. en paz. 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 sas un poco. un poco. siempre,